¡Hola chicos! Hoy os traigo la poesía del mes de mayo. Esto era un pajarito rubio como tú. Su jaula tenía un lacito azul, dos puertas, tres palos, agua y alimento, un terrón de azúcar y un columpio lento. Pero el pajarito no estaba contento. Uno, dos, tres. Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve al unicornio. La vaca lechera. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay qué vaca tan salada. Tolón, 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 un cencerro le he comprado. Y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo. Tolón, 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 tolón. ¡Hola, Tamo! ¡Hola, ratita! ¿Qué haces por aquí? ¿He pasado y te he visto? Pues justo ahora iba a contar tu historia. ¿Quieres quedarte y acompañarnos? Sí, me encantaría. Había una vez una ratita, la más presumida de todo el lugar. Un día, barriendo la puerta de su casa, se encontró una moneda de oro. Y pensó, ¿qué puedo hacer con ella? Me compraré caramelos. No, mejor no. Los caramelos tienen mucho azúcar. Me compraré... ¿Alfileres? No, mejor no, porque con los alfileres me puedo pinchar. Así que se compró un corte de seda. Se hizo un lacito para la cabeza y un lacito para la cola. Y como era la más presumida de todo el lugar, se puso en el balcón de su casa. Y como era la máscara, se puso en el balcón de su casa. Oh, señor gallo, lo siento, pero me va a dar usted muchos sustos. Así que el gallo se fue muy triste y pasó un ratoncito. Ratita, ratita, pero qué guapa estás con ese lazo. ¿Quieres pasear conmigo? Lo siento, señor ratón, pero tengo mucha prisa hoy. Así que pasó el señor gato y le dijo, ratita, pero qué guapa estás. ¿Quieres casarte conmigo? Solo si me gusta tu canto. Por favor, qué canción más agradable. Sí, me casaré contigo. Pero el gato, que era muy listo, invitó a la ratita el día anterior a la boda a un picnic. Y justo cuando estaban allí, la ratita fue a sacarlo de la cesta y la cesta estaba vacía. Pero, señor gato, ¿dónde está la comida? La comida eres tú. Y se lanzó a comerse a la ratita. Pero tuvo mucha suerte porque el ratoncito, al sospechar que el gato se quería casar con la ratita, les había seguido el tal bosque, cogió un palo, lo metió en la hoguera y le prendió el rabo. El gato se fue, maullando. ¡Miau, miau, miau! Y el ratoncito se quedó con la ratita. Menos mal estaba allí el ratoncito. Y le dijo, ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por las noches, ratoncito? Dormir y callar, ratita, dormir y callar. Se casaron y vivieron juntos y fueron muy felices. Esperamos que os haya gustado.